Y ahora sí, momento de hablar del espectáculo, todas las noticias de la mano de Pilar Smith como siempre y una noticia justamente que causó sorpresas, se casaron, eh están esperando su primer hijo, estamos hablando justamente de Carla Peterson y Martín Lusto Él fue el encargado justamente de confirmar la noticia, lo escuchamos Bueno, se casaron, él mismo lo dijo, más allá de un tema de amor, obviamente, de casarse porque están enamorados también fue para acceder a los beneficios legales del matrimonio por cualquier necesidad que así lo requiera como por ejemplo el tema del seguro médico, teniendo en cuenta que en enero van a ser el primer hijo varón de la pareja y bueno, obviamente que necesitan tener un seguro médico, tanto la madre como el pequeño Como fue secreto, no trascendieron imágenes, pero él, bueno, ya dejó en claro entonces que se casó, que fue algo rápido